El gobierno británico firmó el decreto de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. Se le quiere juzgar por fuga masiva de documentos confidenciales. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizó de urgencia las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 en bebés. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de tratar a otros países como colonias. El pico de Orizaba volvió a ser testigo de la muerte de un alpinista. Esta vez se trató de Abraham Eloy, que cayó por lo menos de 150 metros. Blas se desplazará hacia el oeste-noroeste, alejándose paulatinamente de costas nacionales. No obstante, mantendrá probabilidad de lluvias en estados del noroeste y occidente de México. Consulta más noticias en www.unotv.com